A la vista que es un escenario tremendamente complicado porque, y de hecho, corremos el riesgo de analizarlo solo desde un fragmento de la realidad y no de cómo se está presentando la realidad. O sea, lo expresado a partir de la censura en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino censura de todo tipo, de todas las voces que se atreven a, digamos, a no dialogar o a contraponer alguna opinión distinta a la que se impone desde las grandes cadenas, es absolutamente arrasada. O sea, no hay derecho ni siquiera a presentar un análisis, ni siquiera una opinión, un análisis distinto a partir de causas que consideras tú a partir de tus propios criterios de lo que está pasando, ¿no? Y eso básicamente significa el fin de todo lo que se nos dijo que era, los valores occidentales, ni siquiera la comunicación y ni siquiera las redes sociales, sino algo mucho más profundo y más amplio, ¿no? Que es los valores occidentales como se nos dijo que era, incluso, imagínate tú, desde el inicio de la ilustración. La libertad, la fraternidad, la igualdad, la confianza absoluta en el racionamiento humano, la búsqueda de la libertad y del criterio propio. Es decir, lo que estamos viendo ante nuestros ojos, y por eso yo insisto en no fragmentar los análisis, es que hay un descalabro profundo de lo que se nos dijo que eran los valores occidentales. Y a partir de ahí, pues lo que queda es el esqueleto desnudo de la bestia, arrasando con todo lo que está al frente, que no comulga con la dictadura. Eso sí es una dictadura, es la dictadura del pensamiento único, de los valores únicos que además fueron traicionados por ellos mismos y que se nos están imponiendo a nosotros vía fuerza. Entonces, estamos hablando de algo que significaría avances para la humanidad, hay avances tecnológicos, ¿cierto? Hay avances en los procesos de comunicación, ¿cierto? Sin embargo, lo que está es desnudando, pudiéramos decir, la decadencia de un sistema. Sí, básicamente es eso, porque además lo que hay es una estructura de guerra funcionando sobre la decisión de un polo de poder diciendo, basta, hasta aquí, hasta aquí me presiona. Estamos hablando, evidentemente, del conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Hay una provocación permanente, constante y además un asedio brutal hacia un grupo étnico, ¿no? Que son la población rusa, que estaba por circunstancias de la vida asentada en el este de Ucrania y que un país soberano, como es Rusia, ha decidido defender básicamente a la población que ha pedido ayuda, además. Y por eso te hablaba de los valores de la Ilustración, que es la autodeterminación, el derecho a elegir quién me gobierna y quién no, el derecho a la representatividad. Esos son valores de la Revolución Francesa, no te estoy hablando de los valores del Imperio Estadounidense. Entonces, cuando la gente de las repúblicas del Este, ahora llamadas Donetsk y Lugan, repúblicas que decidieron ser independientes de un Estado nazi, como es el Estado ucraniano, gobernado por un presidente judío nazi, imagínate tú, hasta dónde llegamos con la manipulación de la realidad, y deciden, pues, autodeterminarse y decir, mira, ya, desde ahora somos independientes porque necesitamos defendernos de un genocidio que está a las puertas. Entonces, ese reconocimiento a la determinación se fuma, ¿no? Los grandes medios dicen que no existen, además, las 14.000 víctimas de ese conflicto 8 años anteriores y que no tienen derecho, pues, a la vida. Y se nos muestra una parte de la realidad, se nos quiere sensibilizar a partir de imágenes trucadas, de lo que ahora se llaman fake news, noticias falsas, de manipulación de los medios, de compra de periodistas, de grandes eventos intelectuales, es decir, con toda la maquinaria de la guerra, por eso decía, es una maquinaria de la guerra imponiéndose contra todo. Pero, paradójicamente, eso que intentan mostrar como fuerza no es más que debilidad, porque si estuvieran en un escenario de fuerza absoluta, de hegemonía total, no tuvieran que apelar a la destrucción de sus propios valores fundacionales, sino que lo hicieran, como lo han hecho siempre, por la vía de la persuasión, por la vía de la compra, por la vía de la manipulación, por la vía de la intermediación, de la aproximación indirecta, y no, ahora lo están haciendo con la brutalidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es preocupante este momento? Porque la gente no está reaccionando. O sea, lo preocupante es que cualquier, como los españoles le llaman, cualquier bulo que tires en las redes sociales es consumido y no es criticado, no hay protesta, no hay nadie diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿por qué me manipulan? Solo algunas voces excepcionales que están todavía resistiendo, y que, de alguna manera, ahí caemos en el debate de por qué estamos aquí en La Habana hoy, porque, de alguna manera, son las pocas voces que quedan tratando de decir la verdad.